Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar sobre un verbo muy, muy importante. El verbo gustar. El verbo gustar significa, no os dime, patig, garxuot. Y kaluoka gustar, no pascatisimies kaluoka patict. ¿Latvía subaluda? No, ¿latvía subaluda? Jus izmantúeat man patict, teo patict, viñan vai viñai patict, mums patict, jums patict, un viñen patict. Tas nosimek a jus izmantúeat dativus, patict loka ar dativiem. Un jums bien merid viens luocijums, patict, 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 patict. Bien alga ya man patict, viena lieta, vai da kas lietas, vai kas man patict ir dar vivas varts. Ok? Un dar vivas varta luocijums bien merid trecha persona. Un trecha persona, nadvía subaluda, ne kas, ne mainas. Ok? Te jums ir piemeram, jums ir viñ, ir, viñi ir. Trecha persona, bien skaitli, no dar vivas vartabud. Un trecha persona, daus skaitli, no dar vivas vartabud. Ir, un ir, bien adi. Viñ, vai viñi. Ok? Tat paskatisim eskas notiek ar gustar, spainio baloda. Ta, spainio baloda, mes esam, mes jauteit zankapatik loka ar dativien, tat gustar ar iluoka ar dativien. Ok? Tat, nakamais jauta jums ir kadir spainio balodas dativien. Labi te jums ir tabula. Man, te u, viñan, viñai, mums, jums, viñen, viñan. Un te, mun zir, isais variantz, un, garais variantz. Tie ir dativien, spainio baloda. Isais variantz, me, te, le, nos, os, les. Skaities, ka luoti, luoti li itzigi, par algies en izkaien dar vivas vartabud. Atzeraties, jo, me llamo, tu te llamas, el se llama, recur, xeit, atxiriba. Nos llamamos, os llamais, se llaman. Ari, xeit, atxiriba. Un garais variantz. A mi, me, a ti, te, a el, le, a ella, le, a usted, le. Nun recur, ka xeit, mes inam, bai tas, patik, vinyam, vinyai, bai, jums, ok? Usted, pie que daiga forma. A nosotros, nos, a vosotros, os, a ellos, les, a ellas, les, a ustedes, les. Barbudius, tu, ajá, tagat. A ustedes, les. Muy bien. Ta, kubaran aridarit ar, argara ian variantien, mes, barangisman, tu atari, cilve, cus, cilve, cubardus. Piermeram, a Juan, le, tas butu a el, le, un a Luis y Ana, les, tas butu a ellos, les. Lavi? Tas ir tikai, pirma atalia, mes es antikai, xeit, man, te, u, vinyam, ok? Tat, me, te, le, nos, os, les, bai, garais variantz. Tagat, paskat izimies, darbibaz barda luotzi jumu. Darbibaz barda luotzi jums, latbiesu baloda ir trexa persona. Bet, trexa persona luotzi jums, latbiesu baloda nekad, ne mainaz, skait ludel, bet, spainu baloda, mainaz, skait ludel. Rekur, muntzir darbibaz barda gustar. Gustar pieder ar grupai. U kadi bi jaluotzi jumi ar grupa? Jo, o, tu, as, el, a, nosotros, amos, vosotros, ais, ellos, an. Ok, tat, trexa persona, el, bien skaitli, a, gusta. Trexa persona, daus, skaitli, ellos, gustan. Temun sir, diviluotzi jumi, gusta un gustan. Paskat izimies, man patik futbols. Kas man patik futbols, un futbols ir trexa persona, bien skaitli. Tadel, man, tasir me, atzeraties. Man, tasir me, me, gusta, ja trexa persona, bien skaitli, un el futbol. Ar artikulu, el, bai, la, un futbol. Spanju balo, davidies, subtimte, tat, el futbol. Tatir, izman tuajot, izuo, izuo, o, izuo variantu. Bien skarxi, me. Ar garuo variantu butu, ami, me. Lapitat, ami, me, gusta el futbol. Un takat man patik sporti. Kas man patik sporti, bet sporti ir trexa persona, daus, skaitlis. Tat, luk, me gustan, un takat artikuls los deportes. Tasir, ar izuo formu, me, un ar garuo, ami, me, gustan, los deportes. Labi. Kā luok agustar? Teo patik lasit. Kas teo patik lasit? Un lasit ir nenuoteisme. Un bespersonisks variant. Labi. Ta Spanju baloda, bus tapat. Te, teo, te. Patik gusta leer. Leer. Ja, tasir, berpersonisks, tad gusta. Te gusta leer. Tasir, ar izuo dativu variantu, ar garuo dativu variantu butu, a ti te gusta leer. Kas bus, ar ne, viniam nepatik matzities. Ha, ha, viniam nepatik protans. Ari, man nepatik. Viniam nepatik matzities. No le gusta estudiar. Ar izuo dativu variantu. Bet luok, ar garuo dativu variantu, a el no le gusta estudiar. Labi. Tat, ar garuo dativu variantu butu ka, xeit mun sirka, nu, muns vajak pievienuot. A el pasa sa kuma. Ok? A el no le gusta estudiar. Interesanti teicumi. Kas teo patik? Ke te gusta. Jo, Espanyu baluodad juz jauzinat ka, ne barant tulquot istino aladviesu baluodas uz Espanyu baluodukadrunen par jautajumi. Kas teo labak patik? Ke te gusta mas. Mes nezakan labak, ka bus, butu Espanyu baluoda mejor, bet mas. Kas teo masak patik? Menos, ke te gusta menos. Kas teo bis labak patik? Ke es loke mas te gusta? Espanyu baluodame sa kan kasir, tas, kas teo bis labak patik. Oke? Te esan ir, ke es loke mas te gusta? Ben, muns nau cita varianti. Kas teo ne patik? Ke no te gusta? Temun cita dibi teicumi loti, loti, loti interesanti, tad el ir sar kanakrasa. Man ari patik, tas ir pie krišena. Oh, man patik runa Spanyu baluoda. Oh, man ari patik. Me gusta hablar Spanyu baluodame sa kanakrasa. A mi tambien. A mi, tad argaruo datibu varianti. Okei? A mi tambien. Bet rekur, argaruo ves, rekur gara iz varianzir. A mi, me. Ne, labi, tad a mi tambien, un james griban izman tuot patik, ta piebinuosi, me gusta. Ehm, a mi no me gusta estudiar. Man ne patik matities. Wow, vini ari ne patik. Vini ari. A ella tampoko. Okei? Tad tambien ari, tampoko ari ne. Un le gusta. Varan abstaaties. A ella tampoko. Vini ari ne. Un a ella tampoko le gusta. Vini ari ne patik. Ka teu patik. Tad sir luoti interesant. A Spanyu baluoda mes ne sa kan ka teu patik. Joa ka Spanyu baluoda butu como. Bet mes sa kan quanto te gusta. Tzik. Joa priex muntz. Id pardauzmu. Un rekur. Te mun sir luoti interesanti teitzen iari. Quanto te gusta? Me gusta muchisimo. Man luoti, 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 luoti patik. Me gusta mucho. Man luoti patik. Me gusta bastante. Un sejt atzlegas, atzlegas, warts ir bastante, diezgan. Bien karsi me gusta. Man patik. Me gusta pero no mucho. Pero no demasiado. Man patik. Bet ne daus. Un sejt irka man ne patik. No me gusta mucho. Man isti ne patik. Ufff, okei. Dar isin tu oiesin talak. Bet ufff. No me gusta mucho. No. No me gusta. Man ne patik. I no me gusta nada. No me gusta nada. Man bispar ne patik. No me gusta nada. Un mun sirari tzis variant. Kan mes ribam patik. Me gusta muchisimo. Uy. Sejt irkluda. Ne bus mu gusta muchisimo. Bet me gusta muchisimo. Just presentatzi abuz pareizi. Takat eslabu esu. Me gusta muchisimo. Mes baran patik. Me encanta. Bai me encantan. Jata butu gustan. Okei. Jata encantar. Ir darbi basbarts. Kan kas nuotzi me luoti patik. Un luoka tapat. Oh. Ari sejtkluda. Itasik guapa. Tapat neka gustar. Encanta. Kalman luoti patik bien alieta. Bai. Darbi basbarts. Un. Encantan. Kat man luoti patik. Baitakas lietaz. Tat. Tadel. Me encanta jugar. Jugar. Jatas ir darbi basbarts. Tat. Me encanta. Man luoti patik. Jugar. A videojuegos. Bienalga. Kuo. Espeleju. Bet. Jugar. Ir darbi basbarts. Ne notizme. Tadel. Encanta. Me encantan. Los videojuegos. Videos peles. Da uskaitli. Tat. Encantan. Okei. Labi. Tat labuo su. Suokludu. Me gusta. Labuo su. Suokludu. Tapad. Ir kuopa. Un. Jums. Bus. Ari. Si. Powerpoint. Si. Files. Jums. Bus. Ari. Piee. Jumps. Un. Testam. Jus. Ispildisiet. Usdevumus. Par. Suo darbi basbarts. Vardu. Gustar. Okei. Labi. Tas irvis. Ata. Adios. Adios. Ata. Ata. S. Psalms. TAM. T�리. Tampoc. 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 Tampoc.